hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches cómo estamos hoy aquí es 17 de febrero andamos aquí caminando mostrándoles esta es una planta planta de luz enorme y esto que se ve aquí al fondo este enorme building son dos este que está acá es otro no sé si pueden observar son unos enormes trabajos todo eso ahí adentro yo voy a llevar un montón de información este estos trabajos pertenecían a la compañía de dinero cibernético de los bitcoins quizás muchos no llegaron a escuchar ahi esta este hace aproximadamente unos tres meses dos meses y medio por el mes de noviembre me parece esta compañía desgraciadamente se dio un bancarrota entonces todo esto todo esto desgraciadamente quedó abandonado todas las compañías subcontratistas incluyendo la mía que era la general tuvieron que despedirse del lugar ya que mi coinciden no tuvo la solvencia económica para poder pagar el proyecto aquí hubo pérdidas millonarias millonarias la verdad yo he trabajado en el área donde están las las computadoras es un lugar muy caliente muy caliente por el tipo de material que se maneja la información este pues desgraciadamente la tristeza ver mucha gente perdió sus trabajos aquí que estaban laborando perdiendo sus trabajos pero pues no solamente la gente que perdió los trabajos sino también toda la gente que que perdió su dinero al invertir en el dinero este cibernético pero pues ningún desgraciadamente es parte del show a que andamos haciendo limpieza para podemos que no la que quede algo en orden ya que pues cuando se fueron las compañías dejaron todo en desorden pues tenemos que venir a limpiar nos manda la compañía Pero ahí está Desgraciadamente Todo quedó abandonado Es una lástima la verdad Pero pues ni modo, es parte del show Es parte del show Y no nos queda otra más que Seguirle echando ganas Esto quedó completamente En la ruina Compañada de Bitcoins Acá por Lenton, Texas Se dio en bancarrota Que mala onda Bueno mi gente, muchas gracias Cuídense mucho Y luego les estaremos mandando videos